¡Suscríbete! Sí, se crearon muchas situaciones, no se concretaron, pero estamos en el buen camino. Que Verón ganó porque quedó claro que al Luzín mereció la victoria, ¿no? Sí, la bronca porque cerró muchos goles, que creo que ellos tuvieron, la última la tuvieron ellos, y la embocaron, pero bueno, creo que nosotros somos superiores. Nos vamos con la mano vacía, hicimos un desgaste barro y nos vamos con la mano vacía. ¿El resultado no debería opacar lo que se hizo de bien? Sí, la verdad que sí, nos opacó todo. Nos opacó todo porque habíamos dejado todo en la cancha, digamos, creo que nosotros hicimos el juego que veníamos haciendo, creo que Unión se sorprendió del juego. Pero bueno, nos vamos con la mano vacía, queda bronca, pero bueno, yo creo que si seguimos así, de la misma manera vamos a conseguir muchos resultados. Se lamenta mucho, ¿no? Las situaciones que se tuvieron y por una cuestión o por otra no se pudieron convertir. Sí, tuvo muchas situaciones de goles, ¿verdad? Todas las pudimos convertir y las pagamos caro. Hizo una mala suerte. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que levantarse. Ahora, sábado, tenemos otro partido muy duro y tenemos que salir adelante. No sé, hay cuatro veces de diferencia en el primer tiempo, en el primer tiempo, tuvimos situaciones, pero al no resolverlo, hubo un equipo que se pelea arriba por algo ese y tuvo dos y fueron buenos. Seba, ¿qué pasó con Nelly Pumpeo al final? Ah, no sé, no hay excusiones. ¿Por eso nada más? ¿Hubo algún gesto, alguna serie de acturas, algo así? ¿Una mala reacción de él? ¿Por dónde pasó ese pequeño incidente? No, no, solamente yo sé que... Qué culo diría, salí con el gesto así de culo, él reaccionó, reaccionó y yo, pero... Sebastián, ¿se pegó desde la falta de definición porque tuvieron más de las situaciones clases? No, un partido para ganar. ¿Cómo? Tranquilamente. ¿Cómo? Tranquilamente. Esa es la pregunta de él. Un partido para ganar, 3-4 buenas diferencias. Bueno, el fútbol lamentablemente tiene estas cosas, creo que fuimos superiores a los 90 minutos, pero bueno, tenemos que seguir de la misma manera, sabemos que hemos mejorado un montón y esperemos seguir de la misma manera para tratar de seguir sumando, que para nosotros no importa. Sí, creo que, como te dije recién, fuimos muy superiores, ahorramos un montón de goles. Lamentablemente el fútbol es así, te llena de... o sea, de amargura, el solo hecho de que perdemos a uno con dos situaciones igual que llegaron ellos y nosotros muchas más. Pero bueno, yo estoy sinceramente muy conforme porque, bueno, como te dije antes, podemos seguir por el mismo camino. Es muy difícil venir a una cancha porque primero, jugar con 20.000 personas en contra, después también encima que te cargan después de terminar el partido, acá dentro del vestuario, con un pido que es un desindicado. Pero bueno, estas cosas allá en Marlata lamentablemente no pasan, tendría que pasar más seguido para sentir un poco más la localidad a nosotros. Un poco tiernos acá, ¿no? Sí, bueno, qué creo. El estadio es muy frío, en el sentido de que no tenemos presión de nada. Ojalá que el día de mañana podamos en la cancha porque creo que estas cosas no van a pasar.